Importante, normalmente se estaba haciendo, se hizo todo lo que era el Boulevard Figueroa Alcorta y una parte de Azcazubi, pero no se pudo continuar porque en el horario que se estaba realizando bueno, muchos vecinos necesitaban pasar, cruzaban y bueno, esto no permite trabajar, la verdad que bien. También es una obra que se realiza en invierno porque, digamos, el tipo de material que se coloca así lo merita, pero bueno, hemos decidido para poder terminar con la obra y continuar con esto que es tan necesario, hacerlo en horas de la noche por el fresco y además porque no tenemos paso de vehículo y esto nos permite realmente realizar un trabajo como debe ser y bueno, pedimos a todos los vecinos que lo que se está realizando ahora es a partir de la rotonda del ferrocarril hacia el centro, o sea, por Boulevard Colón. Pido la prudencia que, bueno, está señalizado, está cerrado, pero que tengan cuidado porque ahí se está realizando esta obra y tratemos de cuidar el paso por ese sector, tratemos de desviarnos como para no entorpecer, digamos, la labor de la gente que está realizando la tarea ahí, ¿no? ¿Se están haciendo obras de bacheo, de asfalto y hormigón? Se están haciendo obras de bacheo, asfalto, hormigón en toda la ciudad, esto ya viene como parte de una obra que venimos realizando hace mucho tiempo, digamos, es sectorizado, obviamente tenemos ciertos lugares, tenemos muchos reclamos, es una obra, por ahí la gente siempre dice el tema de bacheo, pero bueno, obviamente no contamos con todo el dinero necesario para realizar la obra de una vez por todas y definitivamente las calles, el problema puntual, yo siempre lo digo, tiene que ver con la base, no se ha hecho bien la base y por ende obviamente se va rompiendo uno al lado, o sea, hacemos un parche y se rompe al lado. Lo que es hormigón, bueno, es distinto, pero lo que es asfalto, bueno, estamos realizando las obras en lugares puntuales, se trata de ir llegando lo mejor posible, ahora ya se está planteando calle Córdoba al finalizar para continuar con lo que viene de la circulación, se va a hacer todo un sector importante en ese lugar y bueno, la verdad que tratamos de que la gente entienda de que esto es un problema muy estructural y no es un problema de que lo podemos solucionar de un día para otro, pero bueno, la política del intendente que es lo que nos ha tratado de llevar adelante es de poder hacer un trabajo que es el de la obra de desarrollo urbano, que fueron casi 7 millones, 6 millones todos los años, que haya sido la mitad para las obras de cloacas que se están llevando adelante y la otra mitad para el bacheo, que es lo que se está llevando en este momento, así que bueno, le pedimos paciencia a la población y que bueno, de a poco se va a ir mejorando las calles de la ciudad.